Duexe, llegó la hora de otro tandique más, vamos a jugar al arco balongo, ¿estás listo? Sí, pues bueno ya los divas están listísimos ahí con los lúmenes, ¿por qué? Porque quiero explicarte de qué trata este tandique para que vos también puedas vivirlo como si estuvieras aquí en tu casa. Primero, esta bolita que está aquí va a ser llevada por esos divas a través de este arco. Ojalá este arco no se derribe, ¿por qué? Porque si no van a tener que esperar a que se vuelva a armar. Y eso va a hacer que pierdan un poco el tiempo. Pero bueno, nada de eso es lo que les va a impedir a pasar la mayor cantidad de veces la bola por aquí y acumular la mayor cantidad de antros que son en realidad goles. Yo creo que ya están listísimos, ya quieren empezar este tandique y yo me muero por ver cuál va a ser su desempeño. ¿Están listos, divas? Primero va a jugar el de leer con Antú, así que vamos a decir las palabras mágicas para que empiece este tandique ya. Grifo, grifo, divita, robo, boobuy. ¡Vamos! Acuérdense que la mayor cantidad de veces que pasan debajo del arco son goles y estos dos colman a antros. ¡Uy! Tiene que esperar a que se arme de nuevo. Acuérdense que la bola tiene que llegar a su base porque si no son infracciones. Muy bien, muy bien, exactamente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Cuidado lo de arriba porque ahí se van a tener que esperar. ¡Vamos! ¡Ya queda poquito tiempo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Apúrense! ¡Que el tiempo se va! ¡Vamos! ¡Y tiempo! Apenita le dio tiempo de cruzar ese arco, pero creo que no cuenta porque tenía que haber llegado a la base. Yo creo que ya Lumina está aquí lista para decirme cuántos goles anotaron el equipo Nantum. Así es, Davide, pues el equipo Nantum hizo un total de siete ancros, pero una infracción. No importa, igualmente estos son seis goles, que quiere decir seis ancros. ¿Ya el equipo Bionex está listo o no? ¡Ya aquí vienen! Tienen una cara de que ya quieren empezar. ¡Sí! ¡Está listísima! ¡Sí! ¡Ya! Pues bueno, entonces vamos a decir, gripo, gripo y guitarra, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Acuérdense que la bolita tiene que llegar a la base! ¡Piado! ¡Uy! Ahora tienen que esperar a que usted vuelva a construir el arco. Por eso este juego se llama el arco balongo, porque es un balongo del balón. Y el arco, pues, porque es lo que tiene que atravesar para poder anotar esos goles. ¡Muy bien! ¡Que llegue a la base! ¡Déjela que llegue a la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡Muy bien! ¡Así, exactamente así! ¡Que llegue a la base! ¡Muy bien! ¡Así exactamente! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Los tibes lo están haciendo genial! ¡Yo creo que aquí no queda más que divertirse y pasarla a lo grande! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Dieto! Y bueno, voy a ver quién es el úmine que me va a ayudar a saber cuántos goles anotó Bionix. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, decime, contame cuántos goles anotó Bionix. Bueno, el equipo Bionix anotó 7 goles, pero tuvo 2 infracciones, lo que equivale a 5 goles. Y bueno, si mi memoria no me falla, entonces, Nantú tuvo 6 ancros en total. Y Bionix, 5 ancros. O sea, esto quiere decir que Nantú toma la delantera en este tandique, pero bueno, todo puede pasar aquí en esta fiesta. El destino puede decidir cosas impredecibles. Así que bueno, sigamos con esta fiesta, divirtiéndonos y bailando y cantando a lo grande. Un besote y ojalá te sigas pasando igual que nosotros en esta fiesta, ¿o no? ¡Taro bexé!